¡Slam B! Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Carabelo, papá Báilame en el tubo Tú robando por tu culo Ella no se pone los panties Pa' coger frae con el culo Demasiado locotrona No le para, nana, nena Cuando se me ponen cuatro La pongo fina Y ya está toda la vaina Parece brasileña Súbete en el tubo Que te guada con la leña La Bampros Me dio una estatuilla Y la Playboy Quiere verme dando estilla El tiguerón Que no se encaquilla Si te doy la hora De mis roles Tú te quillas El tiguerón Que no se encaquilla Te doy la hora Tú no te quillas Pídame lo que tú quieras Yo compro lo que tú pidas Tu novio es más pique Tú que yo no se atrevida Al parecer el uso Un uniforme de palpita El polo Que una enfermedad No se le quita como el SIDA No me compare con nadie Yo soy único Le molesta porque crezco rápido Flowpello público La baby loca con el colorado Y yo le digo suave pa' ver ese culo Y le vení como un mandao' Le gustan los pátanos Pero a mí el to' Machucarlo suave con este pilón Mariguayo por más que me caiga atrás No tengo clon clon Siempre gano fácil Por nunca cojo Báilame suave, suave Dale lento pa' ver tu millaje Pa' que ese mer se la vaya el peaje Baby tú no ves que sobra el tigueraje Les dije soy maletero Pa' cargarte ese equipaje Te doy lo que tú quieras Báilame en el pilón Suave Te doy lo que tú quieras Báilame en el pilón Suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Plátanos, 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 plátanos Esencia pura Carautino Que viva la chocha, que viva la droga, que viva la puta Carautino papá Esa es mi puta Abre la boca Un poco de coca Es mi bicho y lo chupa Conmigo se buca Habla aquí a la roca Y expreso la rumba Desde esa catao andamos a los locos Se me salieron los tornillos de coco Ando con los palos y los tumba coco Ra, bla, bla, bla Te metemos unos pocos Si esta pelúa mera, baby, yo te puedo No vengas pa' el party si estás en periodo Tu gasto en maceta camina con los codos Mami, si te pelas te voy a untar el yodo Chiri, chiri, bang, chiri, bang, bang Chiri, bang, chiri, bang, chiri, bang, bang Si tu gasto se pega Chiri, chiri, bang, chiri, bang, chiri, bang Chiri, bang, chiri, bang, bang A bailar la macarena Si quieres lana, plata, guay tu dinero Pídeme lo que tú quieras Pero báilame primero En la cama, en el piso, en el tubo, en el cielo A ti mi bicho te ama, pero yo a ti no te quiero Cuéntate bien y te presento un par de amigos Valencia, Kakuchi y Valentino Son gente que siempre andan conmigo De verdad no como las de tu novio que son chinos Aquí no se pregunte cuánto vale Dame lo que es mío, sé que esta mierda funciona Ustedes me roncan, pero no vale Porque yo vivo donde tú vacacionas Tu gata siempre me mencionas Y tú siempre la perdonas Conmigo bebé mujer Y tú lo más que le has ofrecido son coronas Élite SoundCloud Si quieres lo que tú quieras Háblame en el tubo Suave 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 Trépate en el tubo A ti te gusta duro o te gusta suave Por al frente y por el culo En tu boca y a culo Baby, ya tú sabes cómo lo hago Pide lo que tú quieras que yo lo pago Empiezo a tocarle y se te ha formulado Tráeme la botella Aquí no compramos prado Mueve esa alga Hasta que la leche se me salga Mueve esa alga Hasta que la leche se me salga 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 Oye chico Las dominicanas tienen un culo Wow Hacete bola Chachel Chachel Ya tu llave El car audio no es un delito Es una pasión La élite Soundcar Soundcar Actividad Heidi Jeff Estar's ¿Por qué El car Оч 맞아요 Y El car 아이돌